¡Brujitas y magos del mundo! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra Murillo, aprendiz de hechicera, y estoy aquí otra vez con ustedes con muchísimo gusto. Oye, festejando el 14 de febrero, les mando un abrazo grande, grande. Aquí en México hoy estamos festejando el Día del Amor y de la Amistad, y pues finalmente todos tenemos ese poquito de amor por la vida guardado en nuestros corazones, entonces vamos a disfrutarlo, vamos a divertirnos, vamos a gozarlo, pero sobre todo vamos a valorar a todas esas personas y a todas esas mascotas que están a nuestro alrededor, y vamos a disfrutar de este proceso maravilloso que es el amar a todos los que nos están rodeando. Hoy festejamos el amor, me molesta un poco que nada más lo festejemos un día, deberíamos de festejarlo todos los días, y sobre todo deberíamos de vivir en esa vibración. Pero bueno, como aquí estamos hablando del amor que nos tenemos hacia nosotros, y nosotros mismos, mis queridas brujas y magos, hoy quiero platicarte acerca de lo importante que es que te valides a ti mismo. Entonces la tarea de hoy es ver tus logros. Has logrado mucho en esta vida, has logrado cosas maravillosas, pero muchas veces lo sometemos al tamiz de los demás, a la aprobación de los demás, a lo que me puedan decir, lo que me puedan juzgar, o lo que me exigen los demás. Entonces, a veces estudiamos una carrera que ni nos gusta porque la familia nos dijo, a veces nos comportamos de cierta manera, porque la sociedad así lo indica, pero en realidad lo más importante es que tú observes tu verdadera esencia y veas los logros que has construido con ello. Que veas cómo has utilizado tus habilidades, tus dones, toda esa muchosidad de la que hemos estado hablando para convertirte en una persona exitosa. Entonces, a lo mejor un logro es terminar tus estudios, a lo mejor para otras personas un logro es... Oye, oye, un logro importante para mí es haber competido en las carreras de 10 kilómetros. Porque, oye, aquí en el gimnasio, que otra vez estoy desde aquí, o en el salón de yoga puedo estar ocho horas seguidas, no pasa nada, entreno súper rico, pero tengo una condición pésima para correr. Entonces, un día se me ocurrió acompañar a mi marido y él, pues, él corre maratones, ¿no? Y te lo prometo que para mí fue todo un logro haber corrido esos 10 kilómetros, ¿no? Y lo hice con muy buen récord. Entonces, a lo mejor para una persona que no ama los deportes, pues, eso es un logro estúpido. Pero para mí fue un reto porque estaba compitiendo conmigo y sobre todo Brujas y Magos estaba compitiendo para mí. Que eso es algo que tenemos que valorar. Mira, por ejemplo, Paul Yepes nos dice, dice un amigo que somos un millón de espermatozoides y solamente uno gana. Solamente uno fecundó el óvulo. Entonces, de ese millón de células maravillosas masculinas, solo uno construyó tu vida. Entonces, es un logro. Busca los tuyos. Busca ese logro que te hace feliz. Ese logro que aunque los demás no vean, ya sabes, que en este canal los demás no nos importan. Los amamos mucho, pero sus opiniones no son equis. Entonces, esa, esa, esos logros que hay en tu corazón, esos logros que te dan a ti una profunda felicidad, son los que valen la pena y son los que tenemos que aplaudir, nos tenemos que felicitar y los tenemos que agradecer precisamente porque vienen desde nuestra más profunda esencia. Mi esencia, aunque usted no lo crea, además de criar gallinas, es hacer ejercicio y para mí fue un logro competir. Entonces, ¿cuál es tu logro? ¿Qué es lo más lindo que ha llenado tu corazón de alegría y de entusiasmo? Ese es el reto de hoy en nuestro día número veintiséis del agradecimiento. Yo les mando un abrazo fuerte, les deseo que tengan un maravilloso día y como les dije hace un ratito, que disfruten de este día del amor, pero que sea de manera permanente, porque nuestra verdadera esencia es amar, pero no la ejercitamos. Entonces, date esa oportunidad de amar profundamente en todo momento y toda circunstancia y sobre todo agradecer. Ese es el reto diario, agradecer todo lo que se nos presenta en la vida, porque te lo digo, como me lo decía mi abuelo, mi querida Tony Hernández, feliz día de San Valentín. Como decía mi abuelo, mientras más gracias doy, más gracias recibo. Entonces, vamos a agradecer para que el universo nos colme de sus bendiciones. Les mando un abrazote grande, grande, mi querido brujo, feliz vida, mi querida bruja, felicidades, que tengan una larga y feliz vida y nos vemos aquí mañana para continuar con nuestro diario del agradecimiento, que ya casi se nos acaba y ya vamos a poder empezar con los animales de poder. Adiós, nos vemos.